Tú eres un derrotado, tú no podrás, estás vencido Cuando vienen a tu mente los momentos que viviste en tinieblas Te duele el corazón por recordar lo que tú eras Tienes miedo de caer en aquella situación que te ataba Y prefieres quedarte allí sentado sin hacer nada Levanta tus alas, extiende tu vuelo Al final de la lucha la batalla será tuya Para triunfar hay que pasar por el fuego Y si te sientes solo, ponte en contacto con aquel que te creó Él siempre te da la mano, Jesucristo es el Señor Y te brinda su amor, ponte en contacto Si tú sientes que Dios no escucha tu clamor Es mentira Pues es cuando el más cerca está de ti Aunque no lo creas Por eso debes pedir y clamar con fervor por tu vida Deja ya de perder el tiempo y entrega tu vida Levanta tus alas, extiende tu vuelo Al final de la lucha la batalla será tuya Para triunfar hay que pasar por el fuego Y si te sientes solo, ponte en contacto con aquel que te creó Él siempre te da la mano, Jesucristo es el Señor Y te brinda su amor, ponte en contacto Ahora en Cristo eres más que mi Señor Ahora en Cristo eres más que mi Señor